Muy buenos días, amigas y amigos de YouTube. Deseo que tengan un hermoso día, que hayan amanecido con salud. Eso es lo más importante. Que se encuentre muy bien cada uno, a los que se encuentren en sus hogares, en su trabajo. Muy buenos días. Yo también amanecí muy bien, gracias a Dios, estamos aquí grabándoles un videíto más. Hoy en este día vamos a, quiero compartirles mi humilde desayuno. Espero que me acompañen a ver esta preparación de este desayuno, de este día. Pues, déjenme decirles que vamos a preparar unos huevitos en torta. Acompañados de unos frijolitos machacados, fritos y crema. Espero que les guste y que me regalen siempre ese like. Acompañenme a ver el proceso de esta receta. Bueno, miren, aquí ya tenemos la cacerola. Tenemos la cacerola ya atalentando. El aceite. Luego vamos a, aquí vamos a poner unos pedacitos de tomate. Porque encima de este tomate, le vamos a agregar. Le vamos a agregar el huevo. Aquí tenemos una tortilla calentando, tostando. Ahí tenemos ya los frijolitos, fritos ya, machacados. Aquí tenemos el cafecito, tocido con canela. Canela. Le vamos a echar un poquito de sal. Aquí, aquí el tomate. Va a agregar el sabor. Ya tenía un buen rato de que no les subía video. Es que, déjenme contarles que hay ratos que me desanimo. Ya no quiero seguir porque. Muchos, muchos, el número a veces va subiendo de mis suscriptores. Y luego ya veo que abajo. Y ya eso me desanima. Y ya no quiero seguir. Porque. Siempre me tienen que bajar el número de suscriptores. Vamos a darle vuelta a este. Siempre me tienen que bajar. Y eso me. Me desanima. Y ya no quiero ya. Seguir. Sí, ya había dicho que ya no iba a seguir subiendo video. Y vamos a hacer el esfuerzo por. Por hacer uno que otro. Vamos a echarle sal a este lado. Porque este lado no quiere sal. Falta el tomate a ver el sabor. Le vamos a echar, miren que le vamos a echar el huevo. Aquí está el huevo ya batido. Esto tiene sal, cebolla y chile verde. Bueno, ahorita le vamos a echar lo que es el huevo batido. Vamos. Y... las tortillas todas, ya están ahí están los frijolitos miren están bien machacados vamos a dejar que este huevo se cosa para darle vuelta miren que no les mostré cuando le di vuelta porque no podía tener teléfono pero esta cacerola no sirve el teflón que tiene y se me pega se me pegó y no me salió acabar la torta de huevo pero miren que está ya les voy a mostrar como nos va a quedar el plato bueno miren este fue el desayuno que yo quise compartir con ustedes así me quedó este huevito en torta, que no me salió acabar como yo lo quería acompañada de frijolitos machacados y su cremita esta crema está bien duro, miren miren esta crema parece queso y por supuesto que lo que no debe de faltar una tacita de café y también le vamos a agregar su chilito en salsa bueno espero que les guste este video espero que sea de su agrado que les haya compartido mi desayuno regálenme este like y gracias por el apoyo que me dan cada uno de ustedes siempre lo que están viendo mis videos comentando mis videos gracias se los agradezco mucho les deseo un feliz día un feliz día miércoles y les deseo muchas bendiciones nos vemos en un próximo video si así Dios lo permite hasta luego no 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 ¡Gracias!